El día de ayer en Guayana se detuvo al diputado de la legítima Asamblea Nacional, Freddy Valera, por el FAES y fue trasladado a la sede de este organismo que funciona en el antiguo centro turístico conocido como el Hotel Intercontinental Guayana. Así piensan estos criminales, convierten centros turísticos ahora en centros de tortura dirigidos por los iraníes, los cubanos y los rusos, quienes forman a la FAES en cómo torturar más y mejor. Afortunadamente, el diputado Freddy Valera fue puesto en libertad, las alarmas se prendieron, a nivel nacional y a nivel internacional, pero es una práctica perversa del régimen intimidar y, por supuesto, perseguir y hostigar a todos aquellos que les incomoda. En este caso, la víctima fue Freddy Valera. Cómo también convirtieron el Club Caronoco de la Ferrominera Orinoco, centro social de los trabajadores, en otro centro de tortura, pero este del Vigesim y el FAES funciona en el Hotel Intercontinental. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos y es la realidad que los venezolanos estamos obligados a revertir.